y este va a ser una gran pelea un boxeador frente a un boxeador que es sumamente agresivo como lo es Brian Castaño pienso yo que la presión que le va a imponer a Erislanda Ibarra va a ser suficiente para él para para salir con la mano en alto. Coach usted estuvo en la esquina de uno de sus boxeadores Terrell Gaucher hace año y medio más o menos tuvo la oportunidad Terrell Gaucher de haberle podido ganar a Erislanda Ibarra el boxeo de Lara le ganó Terrell Gaucher no fue tan activo que pudo haber hecho esta noche Terrell para presentar una mejor pelea? bueno para contestarle esa pregunta los estilos hacen las peleas no en este caso el estilo de castaño se adapta más no es que se adapte más sino que repito la presión la presión que le va a imponer Brian Castaño a Lara siento yo que va a ser suficiente para él para y no dejarlo trabajar no dejarlo boxear no dejarlo contragolpear pienso que le va a ser suficiente para Brian como para salir con la mano en alto a cuestiones de Terrell Gaucher es un contragolpeador es un boxeador con la parecido a Lara entonces ahí esa noche ganó el mejor boxeador que fue Lara y aparte siendo zurdo mejor boxeador etcétera nos ganó el golpe nos pudo contragolpear lo que pienso yo que la pelea con Brian Castaño va a ser sumamente difícil para Lara contragolpear a alguien que va a estar encima de ti y no te va a dejar respirar obviamente usted conoce ha seguido la trayectoria de Brian Castaño coach por los varios campamentos que él ha tenido acá en su gimnasio como ve usted a Brian Castaño con toda esta preparación que tuvo durante estos dos últimos meses? una excelente preparación yo personalmente aquí lo estuve viendo todos los días me tocó trabajar un poco con él también tuve el placer sé que es un boxeador fuerte sé que es un boxeador lo que me demostró para esta preparación que viene sumamente bien preparado sabe sé cuál es la idea de él de su esquina de su papá su entrenador sé que te repito viene en óptimas condiciones y siento que va a salir con la mano en alto aparte le tengo un gran aprecio es mi gran amigo posiblemente me esté llegando un poco con el corazón y lo acepto pero igual siento que tiene lo suficiente para salir con la mano en alto por supuesto usted ha desarrollado una buena relación con todos sus boxeadores argentinos Fabián Maidana Jesús Cuellar Nery Romero que apenas ganó su pelea acá en Los Ángeles también de casualidad le preguntaron si usted iba a ayudarles allá no 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 al contrario este yo no yo no trato de pisarles los talones a nadie ellos deciden con quién trabajan a quién tienen en su esquina al contrario yo estoy aquí para ayudar les ayudé con el sparring les ayudé con con obviamente con las con la con el gimnasio teniéndolos aquí ayudándoles de varias maneras de diferentes maneras no una de ellas obviamente lo principal fue el sparring el trabajo la privacidad del horario todo lo que pude asistirles equipo etcétera aquí estuve para ellos y ellos saben que no viene de corazón no viene sin ningún interés al contrario lo que quiero es verlo triunfar verlo salir con la mano en alto en la noche del sábado y bueno que que le traiga una gran alegría argentina que la necesitan y por supuesto le agradezco a usted coach y a todo su staff por siempre recibirme acá por las manos abiertas gracias a he tenido una muy buena amistad también con todos sus peleadores argentinos así es que a todos los fanáticos gran pelea este próximo sábado 2 de marzo allá en nueva york no se la pierdan por showtime brian castallo contra island y lara muchas gracias